Muy buenas, DeadPixerAparato. Hoy en este vídeo vamos a comentar todas las novedades secretas, por decirlo de una manera, de Binding of Isaac Antivert. Ya sabéis, ese mod tan, bueno, tan bestial que ha salido para el Binding of Isaac Rebirth, y que prácticamente es un DLC totalmente nuevo. Mucho ojo porque todo esto que voy a decir son spoilers, así que si no queréis spoilers, aunque lo dudo ya que habéis venido a este vídeo, no sigáis viendo el vídeo, son spoilers simplemente del mod, voy a contar cosas, voy a enseñar el nuevo ending y tal. Repito que en este vídeo vamos a comentar simplemente secretos, no todo lo que trae el mod, ya que trae una barbaridad de cosas, y estos son los secretos que yo creo que son todos, puede haber más, pero por ahora son los que se han ido viendo, es lo que he ido encontrando, y muchas gracias al usuario de Twitter, MikeyG, por ayudarme a encontrar todos estos secretos, por comentarlos conmigo, por decirme dónde se encuentran la mayoría de ellos, y básicamente los secretos estos vienen a ser alrededor del nuevo espacio, las nuevas salas, el nuevo capítulo, que han creado varios nuevos capítulos para el Binding of Isaac Antiverse. Bueno, comencemos por el principio, una vez que te pasas el juego por completo, creo que venciendo a Blue Baby o a Lamb, es indiferente incluso a Mega Satan, tal vez a Hash, no estoy seguro de cuál tienes que vencer, yo lo hice venciendo a Blue Baby, se te va a desbloquear una nueva parte del juego, como una parte totalmente distinta. Esta parte empieza por un piso llamado Dumpower, sigue por las minas y acaba en el piso llamado Mausoleo, tras eso tenemos un piso más incluso, llamado El Cuerpo, y ahí tenemos un jefe final totalmente nuevo que es increíble. Básicamente todos estos pisos nuevos esconden un gran easter egg en el que podemos desbloquear al personaje no secreto, puesto que aparece desde el principio en el menú de personajes, pero no nos dicen ninguna forma de desbloquearlo. Este es Jacob y su hermano, y es un personaje bastante interesante, del que ya hablaremos en otro vídeo, en este vídeo simplemente vamos a ver la forma de desbloquearlo. Por último me gustaría añadir que si os ha gustado el vídeo, o si os gusta, podéis dejar un like, un comentario, suscribiros al canal, y dadle ahí a la campanita para que, bueno, os avisen de los vídeos nuevos que vaya subiendo, y seguidme en Twitter, que lo tengo ahí interesante y hago cosas. Y nada más, vamos a comenzar sin más dilación. Una vez pasado cada sótano, os van a dar la oportunidad de entrar a Downpower, este es el primer piso secreto, es un piso doble, es un episodio, digamos, ¿no? Porque todos los pisos dobles los vamos a llamar a partir de ahora episodios. En este episodio, en el primer piso no tenéis que hacer gran cosa, hay unos cuantos enemigos nuevos, bastante curiosos, pero no voy a hablar de esto ahora mismo. Simplemente llegáis al siguiente piso, al segundo piso de Downpower, y os vais a encontrar en algún momento una sala que pone en el mapa que tiene un cofre. Vosotros no vais a ver ese cofre, pero cuando veáis esa sala en el mapa con un cofre, tenéis que ir al centro, poner una bomba, y cuando explote aparecerá un objeto. Este objeto es la primera parte de un cuchillo, que tendremos que ir completando a lo largo de estos tres primeros episodios nuevos. Y cabe decir que una vez que vayamos desbloqueando cada una de las partes del cuchillo, estos cuchillos, estas partes, estarán ya siempre ahí, no tendremos que volver a hacer la especie de puzzle para desbloquearlos. Vale, esto es todo por Downpower, una vez ya completemos Downpower, el segundo jefe nos dará la opción de saltar por la trampilla, lo cual nos llevará de vuelta al ran normal, a todos los pisos normales que estábamos haciendo hasta ahora. Y otra opción última de abrir una puerta con bombas. Necesitaréis dos bombas para abrirla, y una vez que la hayáis abierto, os llevará a las minas. En las minas el procedimiento es similar, en este episodio, en el primer piso no vais a encontrar nada interesante, simplemente enemigos nuevos y tal, que están bastante chulos, los jefes también. Pero lo que os interesa está en el segundo piso. En este segundo piso vais a encontrar una sala con cuatro botones, más o menos en cada esquina. Al lado de estos botones hay unas piedrecitas tiradas en el suelo, en el orden 1, 2, 3 y 4. Los cuatro botones cada uno tendrán 1, 2, 3 y 4 piedras respectivamente, y tendréis que pulsarlas en ese orden. Primero el botón con una piedrecita al lado, y luego así hasta que lleguéis al botón con cuatro piedrecitas. Una vez hecho esto, simplemente aparecerá la segunda parte del cuchillo y quedará desbloqueada ya para siempre. Por último, el último episodio que necesitamos para ir completando esto, en el que tenemos que hacer una especie de puzzle, es el mausoleo. Este episodio tiene una particularidad, y es que en cada uno de los dos pisos hay una zona en la que solo se puede acceder por un teletransportador. Es bastante interesante. Pero no os interesa el segundo episodio. Aquí es donde tenéis que andaros con más cuidado, puesto que en algún momento, antes de teletransportaros, antes de llegar a la parte, que solo se puede llegar teletransportándose, vais a ver una sala que está llena de fuegos. No apaguéis ninguno, repito, no apaguéis ninguno. Vais a la segunda parte del piso, a la que se va por un teletransportador en forma de luna, y vais a ver que hay un montón de teletransportadores encendidos y otro montón apagados. Ese patrón os vais a quedar con él, porque vais a ir a la sala de fuego, y vais a apagar todas las hogueras cuyos teletransportadores estén apagados en la sala equivalente. Una vez hecho esto, aparecerá la tercera parte del cuchillo, y lo tendréis completo. Una vez completado, vais a ir a vencer al boss de este piso. Cuidado de no hacerlo antes, porque este boss es mamá mejorada, y la sala se cerrará. No podréis salir una vez entréis, igual que con mamá. Una vez la venzáis, aparecerá una puerta roja, aparte de un boss rush exclusivo de ella, que está bastante chulo. Tienes bosses, todos los bosses nuevos que habrán durante estos pisos secretos. Y si tiráis el cuchillo, se puede tirar simplemente como el que dispara el cuchillo normal. Si lo tiráis contra esa puerta roja, se romperá. Entráis a la sala y tendréis que luchar inmediatamente contra el corazón de mamá. También mejorado, con patrones nuevos, aunque ya digo que aunque es más difícil, tampoco es nada no conseguible. Y ahora sí, una vez derrotado el corazón de mamá, volveréis hacia atrás. El boss va a seguir abierto, pero habrá cambiado el estilo de la trampilla. Y ahora será una trampilla que da a una especie de útero, pero marrón. Es como gris, ¿no? Un poco extraño. Si entráis, entraréis al cuerpo. Este es el último piso, el último episodio, perdón, porque son dos pisos que necesitaréis para completar este easter egg, por decirlo de una manera, o para desbloquear a este personaje. También ahí encontraréis el último final, el nuevo final del juego. Y al jefe final nuevo también, que no es moco de pavo, yo diría que está en algo entre Megasatan y Hash. Más fuerte que Megasatan tal vez, pero menos que Hash, por el tema de que Hash aguanta muchísimo. Y básicamente completáis los dos pisos muy parecidos al útero también, un poquito más difícil también, obviamente. Pero no presentan un desafío absurdo como hacen muchos mods, ya lo digo. Está bastante bien equilibrado. Y una vez completado este cuerpo, este útero alternativo, por decirlo de una manera, llegaréis al jefe final. The Witness. Este jefe es bastante difícil, ya lo he dicho, pero nada que no podáis conseguir si no habéis ido haciendo un run. Obviamente necesitaréis un run bastante fuerte, pero lo mismo hace falta para Megasatan y lo mismo hace falta para Hash. Y una vez derrotado, simplemente accederéis al nuevo final, que aquí os voy a dejar, y podréis ya tener al nuevo personaje desbloqueado. Y nada, eso es todo un gran personaje, un episodio nuevo muy chulo. He intentado hacer la guía lo más escueta posible para no pasarme demasiado y no enseñar demasiado del juego. Simplemente lo importante, os dejo que descubráis vosotros los jefes, os dejo que descubráis cómo pelear contra Witness. Es un boss muy chulo. Y también el boss que hay antes de Witness, que también me moló bastante, aunque no lo he enseñado. Nada más. Si os ha gustado el vídeo, os recuerdo, un like, comentario, seguidme en Twitter, suscribíos, dadle a la campanita ahí, que es muy maja. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡DeathPixel, cierro! ¡Suscríbete al canal!